Ya no hay más dudas en mi mente Hay algo que debo cuidar Mis pasos llevan solo hacia allá Un grito corre por mi alma Resuena la profundidad De un bosque no podemos huir La vida cambia cuando de tu mano pueda andar Me da la fuerza para no llorar y sonreír Nada tendría sentido a ti Si tu voz se alejara de mí Mira un futuro que nunca más nos separará Un día nuevo por descubrir Cada instante poder revivir Nuestro mundo proteger En un viaje hacia un mejor lugar Me guiarán tus emociones Aún si no las puedo mover Mi alma guarda un juramento Aunque el camino no sea fácil Y nos invada un gran dolor Ya nada nos podrá detener Bajo este cielo azul Ningún futuro será gris Los dos enfrentaremos El destino sin temor Siento un alivio al verte aquí A tu lado no habrá más olor Nuestro camino hay que mirar Todo cambiará Si las palabras comparto aún Sentimientos y triunfo y amor Algún día lograré Que mi sueño se vuelva realidad Que mi sueño se vuelva A tu lado no habrá más oído No habrá más oído Nada tendría sentido aquí Si tu voz se alejara de mí Mira un futuro que nunca más nos separará Un día nuevo por descubrir Cada instante podré revivir Nuestro mundo proteger En un viaje hacia un mejor lugar Nuestro mundo proteger En un viaje hacia un mejor lugar En un viaje hacia un mejor lugar ¡Suscríbete al canal!